Los militares que habían peleado en la campaña del desierto y ahora tenían todo el tiempo libre. Los criollos y los negros que mezclaban sonidos y pasos de baile de aquí y de allá. El tango andaluz, la contradanza española, el candombe. Entonces apareció la milonga. La milonga fue reina y señora. Justo ahí, donde no sobraban señoras. Y los mejores payadores como Gavino y Seiza también se subieron al carro del éxito, acercándole algunas rimas milongueras al pueblo trabajador. En teatros, en circos y en academias de baile, en fiestas de barrio, en los garitos y en los cafetines, quedó claro que primero hay que saber sufrir. Y se sufría, ¿eh? Pero habían encontrado con qué alimentarse el alma, una forma de sentir. Y un día, de todo ese menjunje, nació el tango. La Buenos Aires refinada de la época miró de costado la ribera del Riachuelo y los conventillos del sur, las percantas, los taitas y la gente de avería. Pero después del desprecio, llegaría la fascinación. Los primeros tangos no tenían letra, pero alcanzaba con los títulos, ¿eh? El fierrazo, colgate del aeroplano, dos veces sin sacarla, qué polvo con tanto viento, embadurname la persiana y la concha de la lora que no pasó la censura. Y la tuvieron que llamar la cara de la luna, porque somos guapos, pero no tanto. Y mientras germinaba el tango, había otro lugar donde se sacaban a bailar siempre los mismos, el gobierno. A partir de 1904, el poder político empieza a dividirse. Roca no logra designar a dedo a su sucesor, y una comisión de notables elige la fórmula Manuel Quintana-José Figueroa Alcorta. A poco de asumir, Quintana enfrenta un nuevo alzamiento radical en febrero de 1905. Los rebeldes, encabezados por Hipólito Yrigoyen y apoyados por varios cuerpos de ejército, se hacen fuertes en la capital, Mendoza y Santa Fe. En Córdoba, llegan a tomar como rehén al vicepresidente y a controlar la provincia. Finalmente, la rebelión es derrotada, pero la alarma para los sectores dirigentes queda encendida. Para asumir confusión, en 1906 muere Manuel Quintana, y asuma su vice, Figueroa Alcorta. Pero en 1908, las diferencias entre Roca y Alcorta llegan a su punto culminante, cuando el primero bloquea todos los proyectos de ley del Ejecutivo en el convenso, y Alcorta decide cerrar el parlamento e intervenir las provincias controladas por Roca. El baile sigue siendo entre pocos, pero se pone algo más movido. ¿Y hubo más revoluciones radicales? No, la de 1905 va a ser la última, pero va a instalar la figura de Hipólito Yrigoyen. ¿Qué va a ser presidente? Sí, pero para eso falta, eso va a ser en 1916, ya con el voto secreto, universal y obligatorio. Lo que va a estallar ahora es la protesta obrera, el conflicto social, aumentan las huelgas, la organización obrera, y también la represión, encabezada por una figura que se va a hacer tristemente célebre, el coronel Ramón Lorenzo Falcón. En 1909, anarquistas y socialistas deciden conmemorar por separado el primero de mayo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea. Desde temprano, comienzan a llegar familias obreras con sus banderas rojas y negras. Protestan contra la desocupación y los bajos salarios. Fíjense, en lugar de usar nuestra bandera, usan la bandera roja. Esta masa indisciplinada de antiargentinos no tiene tradición ni origen. El coronel Ramón Lorenzo Falcón observa atentamente el acto. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan y vuelan algunas piedras. ¡Rusos milistas! ¡Rusos milistas! ¡Rusos milistas! Falcón ordena una dura represión a cargo de la policía montada. El escuadrón de seguridad ataca a la multitud con balas y sables desenvainados, a la usanza de los cosacos del Sá. ¡Rusos milistas! El saldo es de 11 obreros muertos y 80 heridos, entre ellos, varios niños. Como consecuencia de los hechos, se declara una huelga general por tiempo indeterminado. Hasta tanto no se consigue la libertad de los detenidos y la apertura de los locales obreros. Así, se inició la Semana Roja. 60 mil personas acompañaron los féretros de los obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita. Ese día, más de 220 mil personas abandonaron su lugar de trabajo en todo el país. Las fábricas cerraron. El puerto y los ferrocarriles quedaron inactivos. Pero una vez más, serán reprimidos por la policía. Y el heroico coronel Falcón será felicitado por el presidente Figueroa Alcorta. Entre los presentes en el acto de Plaza Lorea, había un joven anarquista que miraba a todo con ojos asombrados. Se llamaba Simón Radovitsky. Había nacido en Ucrania en 1891 y llegó a la Argentina en 1908, escapando de la persecución zarista. A poco de llegar, se ponen en contacto con círculos anarquistas. Y después de varios meses de trabajo, ya estaba todo listo. Disculpe, me distraje mirando a una señorita. ¿Qué me estaba diciendo? No, usted me estaba diciendo que es descendiente de Moros. Ah, sí. Y mi apellido tiene connotaciones guerreros. Por un lado, Falcón era un cañón usado antiguamente. Y por otro, quiere decir halcón. La mañana del 14 de noviembre de 1909, Simón Radovitsky tomó el tranvía 17 que lo dejó en Callao y Quintana. Radovitsky caminó por Quintana hacia el cementerio de la Recoleta y esperó unos minutos. No puedo dejar de pensar en esa señorita. ¡Ostras, Sulta, Marcio! El jefe de policía, el coronel Ramón Lorenzo Falcón y su secretario, Juan Lartibó, morirían horas después en el hospital Fernández. Todavía aturdido por la explosión, Radovitsky corre por Callao hacia el bajo. Cuando los policías lo alcancen, él intentará suicidarse pegándose un tiro en la cabeza. Pero falla en el intento. Se la ha capturado y arrastrado a la comisaría. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? En la comisaría 15, Radovitsky fue sometido a torturas. Sin embargo, nunca dio los nombres de los compañeros con los que había planeado el atentado. ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Eh? ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba? Se realizan los actos organizados por la Policía Federal para honrar la memoria del ex jefe de la institución, Coronel Ramón Falcón, ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba? ¿Quién te dio la bomba?